Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡BARBOYS! ¡Me ha venido hasta un nuevo vídeo de 10.0! Un vídeo que llevaba demasiado, pero demasiado, muchísimo tiempo alargando diciendo ya lo subiré, ya lo subiré y pensaba que nunca me iba a subir y aquí estamos, preparados para subir. Resulta que el día de hoy vamos a probar un tanque, que os lo voy a enseñar en las ambos para que uno sepa este apartado de nuestro querido 10.0, pues puedes mejorarte un tanque del tirón para que lo veas y sepas a lo que te vas a enfrentar, es esto. Entonces tú, se supone que te subes, uno, cuatro, tres, siete y ocho, chocas a un cuadrado, se convierte en tuyo, vas consiguiendo cuadraditos y con lo que vas a tener que matar es con estos cuadrados. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Lo sé! ¿Sé lo que estáis? ¡Sí! Estabas pensando lo mismo, ¿no? ¡Vaya mierda de tanque! Vamos a meternos en un FFA para sufrir, para padecer, para pasarlo mal y en el momento que ya estemos cansados decimos... ¿Vídeo grabado? La gente lo ha pedido y ya está, me lo quito. Vamos al lío. Chicos, chicos, bueno pues, qué triste estoy, de verdad. No quiero grabarlo, es que, o sea, mirad que siempre digo, no, me encanta grabar vídeos, hoy no. Hoy de verdad que no. Cinco, seis, cuatro, siete... ¡Ay! El reloj no era. Bueno, se puede probar. Uno, uno... ¡Uf! ¡Qué miedo de tanque! De verdad te lo digo, ¡qué miedo de tanque! Y este señor, ¿por qué me sigue? Bueno, vamos a subir rápido de niveles, vamos a intentar mejorarlo cuanto antes, cuanto antes podamos. Y veremos a ver si realmente merece la pena tener ese tanque o es una vaina loca. Yo creo que va a ser una vaina loca, ¿eh? Te lo digo tal cual. Este tío que viene a por mí se puede llevar un susto, ¿eh? En cualquier momento. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Vamos a por él. Ahí está, perfecto. Y me tengo que pillar el sniper. Cojote de una, también te lo digo. Que el susto... ¡Ay, qué daño! Vale. Eh... Lo hemos matado al final, la bolea de speed la tenemos. Sniper. ¡Madre! ¡Ojo! Mira qué petardo. ¡Adiós! Matemáticas. Ahí, esa va buena. ¡Vamos! ¡Dale una, por favor! Vale, facilísimo, sniper. ¡Adiós! ¡Vaya baraca! ¡Vamos! Escúchame, me estoy sacando todo, ¿eh? Ay, no me gusta, no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Es verdad que voy huyendo. Es lo único bueno que veo. Menos mal. Sigue viniendo por mí, ¿eh? Sigue viniendo por mí. Yo voy a seguir huyendo. Tenemos level 42, tío. O sea, casi lo tenemos ya. Es que ha sido increíble el comienzo. Vale. Otro muerto. Ojo ese. Tengo que regenerar la vida ya, por favor. O ver ser 42 niveles que me sigue viniendo a por mí, tío. Por favor, Alberto. Cálmate. Vale. Otro muerto. Es que viene a por mí aquel señor. Alguno mataré de aquí, ¿no? Alguno tengo que matar. Vamos. Vale. Uno menos. Hay que regenerar la vida ya, urgente. Y tenemos que evitar a ese señor como sea. Este de 400 nos va a venir muy bien, ¿eh? Vamos. Muévete. Bueno. Tengo más miedo. ¡Apa! ¡Qué daño! Lo estoy pasando muy mal, tío. Y si me pillo el over ser ya. No, no creo que sea buena idea. Vale. Habrá que matar a aquel. Yo creo que con aquel subimos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Una de Franco! ¡Por Dios! ¡Dale una! Vale. Lo hemos matado. Y este. Con que matemos a este está. ¡Ay! ¡Ostras! ¡Bro! ¡Qué susto! Soy malísimo ahora mismo. ¡Bro! Es que... Tengo al pringao este. Molestando. ¡Vale! ¡Buena! Y ahora sí quito la E. ¡Vale! ¡Vamos a generar cuadraditos! ¡Ir pillando, amigos! ¡Ir pillando a muerte! ¡Apa! ¡Qué locura! ¿Vale? Ahora soy indestructible, ¿no? ¡Vamos, amigos! ¡A seguir! ¡Dios! Hacen bastante daño los cuadrados, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. 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 Nos cubrimos aquí. Vamos a hacer un ataque. ¡Hombre! Me gustaría saber manejarlo perfecto. ¡Soy malísimo con este tanque! ¡Horrible! Y tengo la peor build del mundo. Es lo que me toca. Sí, sí. Dime que sí. ¡Ostras! Susto. Me he quedado solísimo, ¿eh? Me he quedado solísimo. ¡Ay, mi madre! Lo que viene. ¿Cómo se lo están pasando, macho? ¿Cómo se lo están pasando, por favor? ¡Qué mal rato estoy pasando! ¡En serio! ¡Es horrible! ¡Es horrible este tanque! ¡No lo entiendo! ¡No sé cómo va! Pero... No lo entiendo. O sea, es horrible. Es el peor tanque del mundo. ¡Madre mía! ¡Qué tanque más horrible, tío! Debo ser malísimo jugando con él, ¿eh? O sea, yo he visto gente que aquí se las marca. Pero, claro, necesitas cuadrados amarillos para que te vayan dando. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. No he entendido el tanque. ¿Qué hace, bro? Nos podemos llevar bien. A ver, en el momento que tenga la velocidad de disparo... ¡Uf! ¡Qué daño! Alguien aquí abajo... ¡Vamos! Sniper. Y ya somos level 30. Lo que quiere decir que... Pues sí, vamos a empezar a meter aquí tortazos. A todo el mundo. Vamos, vamos. No tengo la bullet de espita a muerte. Pero lo suficiente para matar. ¡Vale! Ojo lo que tenemos aquí abajo. Algo hay gordo. Los puntos porque me están subiendo tanto. Mira, guardián. Mira, guardián. Vamos, tranquilo. Te fumas una, pero él se va a fumar más. Vale, cambio de dirección. Me fumo una. Cambio de dirección otra vez. Le meto otra. Cambio de dirección otra vez. Vamos, guardián. Guardián. Bro, ¿dónde estás? Está huyendo, ¿eh? Está huyendo. ¿Por qué huyes de mí, guardián? Esto era uno contra uno. Bro, me has fallado. Soy level 40. Hola. Aquí no me ha matado. No lo sé, pero me está costando muy poco llegar. Mira cómo huye. Le he metido otra, ¿eh? Le he metido otra. Y voy a seguir metiéndole hasta que lo mate. Le queda una. ¡Vamos! Level 45. A ver, vamos a intentar. Seguir vivos. Yo creo que alguna le va a caer. A ver, hay que apuntar allá arriba. Ahora allá abajo. ¡Push! Vale, buena. Ojo. Overser. Necromander. Quita, bro. Se van creando. Vale, vale. Me gusta. Me gusta eso. Me gusta muchísimo. ¡Hola, amigo! Vale, o sea, a medida que me vayan petando, voy generando de algún lado. Eso está muy bien, ¿eh? Soy muy rápido. Muy veloz. Más que Nathan. ¡Nethan! Dios, qué vida. Qué vida que tiene Nathan. Chicos, estamos en el top. 30.000 puntos. Yo voy a matar aquí a todo el mundo. Lo siento, pero absolutamente a todo el mundo. Cuando nos queden pocos, lo mejor es seguir sumando. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, Alberto, por favor. Venga. Bro, ¿pero qué haces? Yo huyo. ¡Ay, qué malo soy! ¡Ni me cubro! Oye, soy malísimo, tío. Soy malísimo. Soy malísimo. De verdad te lo digo. Horrible. ¡Ah, qué rabia y asco me doy a mí mismo! Es una impotencia bestial. ¡Qué ganas de vomitar, sniper! Ve. El sniper, la verdad, que se me da bien. Uf, uf, qué daño. Vale, vamos a intentar pillar esto. Perfecto. Una bala, una bala. Con que te dé una bala, bro. También te digo que con que me dé a mí otra... Madre mía. El señor, Timmy. Qué bien va. Madre mía. Vaya, vaya, vaya balones que suelta Timmy. Timmy tiene, hombre, de ser algo súper tranquilo. Ojo, hay un póker en la leaderboard. Había un montón de suscriptores. Hombre, ahí hay un póker. Podemos ser amigos. Muchas varas por todos los lados. No, no tengo daño. O sea... Vale. Bueno, ha sido un disparo bastante pocho. Me ha matado a un pequeño, pero ya son 26 niveles. ¿Qué se dice pronto? ¿Poker 988? Eh. ¿Qué soy yo, bro? A mí no me gusta que me copien. Mira que os dije, chavales. Si vais a jugar con mi nombre, ponedos sub de póker. Nada. Hay más póker aquí que en la vida. Ojo, Gap. Ojo. Desmontadico. Viene por mí a chocarme. No, no, no. Yo qué sé. Siempre que os vayan a chocar, si tenéis la oportunidad de matarlo fácil, pues matarlo. ¿Dónde estás? Ay, Elías. Elías, te encontré. No solo te encontré, que te he hecho pupa. Cabe palmar uno aquí arriba. Ojo. Vale. Me gusta ese. ¡Vamos! Buena. Fear. Va, va. A uno. ¿Dónde está? ¡Bien! Buena. Level 37. Otra vez estamos ahí. Es que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer con ese tanque. O sea, yo siempre me quedo sin cuadraos. Hay aquí arriba alguien gracioso, eh. Que como, uh, yo killet GG, 40, dos niveles nos ha dado. Tampoco está mal. Este dispara rápido. Mucho daño de bala no tiene. Lo que me asegura que mis balas le van a dar prácticamente siempre. ¡Sub de póker! No te quería matar, bro. Que sepas que podía. Bueno, también te digo que mis balas van para allá. Son cañonazos. Soy 45. Soy 45. O ver ser necromander. Venga. Y comer vosotras, pequeñas. Crecer. Crecer como nunca habéis crecido. Vale, tranquilo. Volvemos para abajo. Es que míralo, tío. O sea, ¿cómo me salgo yo de esto ahora mismo? Quitamos a este. Nos llevamos esto. Te has acojonado, eh. Dos cuadrados más. Otro. No lía, no lía, no lía. ¿Cómo corre? Y yo solísimo por aquí. Vale. Al fin y al cabo nos tenemos que cubrir con nuestros cuadrados. No sé cuánto es el máximo de cuadrados que podráos llevar. Es muy triste. Es muy triste este tanque. De verdad. O sea, me va a entrar un cólico al riñón. Solo de pensar lo que voy a tener que sufrir para llegar al líder board. Bueno, chavales, después de varios retos intentados, me da a mí que ha llegado el momento de liar la parda. De decir, aquí voy a ganar yo la partida. Y me da igual lo que intentéis hacer, porque no vais a poder. Necesito el octotonco. Tal cual. Necesito el octotonco urgente. Ojo de destroyer. Eh, ¿a quién cojones he matado? Que soy level 45. Twin, quad y octo. Flipando estoy. De verdad te lo digo. Flipando estoy. ¿Este qué quiere? ¿Matarme? No va a poder. Este está muerto y no lo sabe. Este está muerto y no lo sabe. Este está muerto y no lo sabe, amigos. No puedes huir siempre. O sea, llegará un momento, bro. Que te voy a acabar reventando. Me cueste lo que me cueste. Hombre, si va disparando igual sí que lo perdemos un poco. Pero vamos, nunca lo suficiente como para saber dónde está. Damos las vueltas. Hay que seguir buscándolo. No sé dónde está. A ver, bro. Que no puedes. No puedes. Contra mí ahora mismo no puedes. Somos 42.000 puntos. Estamos top 4. Ahora mismo top 4. Yo no quiero decir que este tanque sea el mejor. Pero desde luego. Que es el que mejor me funciona a mí. Ese ahora mismo está muerto y no lo sabe. Tú estás yendo a por él continuamente. No tienes ningún tipo de miedo. Lo puedes llegar a encerrar en cualquier lado. De hecho se está yendo a la esquina. Me vuela este. LOL. You die. Otro que palma. Había una sierra por aquí que me encantaría. A ver si corro como ella. No. Ella corre más. Bueno. Ese me preocupa, ¿ves? Ese me preocupa. Pero yo soy bastante más rápido. Entonces hasta cierto punto me puede llegar a pillar. Vale. Otro que me vuelo yo. El octotank creo que viene a por mí. Le estoy poniendo fino. Lo hemos matado. 86.000. Soy el segundo. ¿Y el primero? El primero está aquí. El primero es ese. Dime que nos ha ido para abajo. Uf. Acabo de fumar muchísimas balas. No, no creo que esté en la esquina. Bueno. Lo hemos intentado. Primer ataque. 113.000 puntos. Somos segundos. Y creo sinceramente que puedo contra el primero. Que otra opción es ponerme aquí a sumar puntos a muerte. Meter la cámara rápida del universo y ya está. Desde luego nos la vamos a jugar en la batalla más épica del uno contra uno. Cuando veas que le quitas tan poco y que sus balas duran tan poquito bimas. Es que es de daño. ¡Aaah! Vale, chavales. Lo vamos a dejar por aquí porque entro en bucle de muerte. El vídeo va a acabar durando 50 minutos. Y ya cuando llevas grabados 40 creo que el pecho empieza a doler. ¡Nos vemos! Como siempre en el siguiente vídeo. Ya nos hemos quitado. Desde luego si me queréis dar tips del factor y ese raro ello. Como se llame el necromancer. Creo que se llama necromancer. ¿Qué es eso? ¿Cuadrao que crea cuadraos? Como siempre recordaros que es gratis la suscripción al canal. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub. Y lo más importante de todo amigos míos. Es que estamos cerca de los 2 millones. Así que deja tu me gusta. Activa la campana. Y por supuesto darme tips que los necesito. Mil besos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!